La salud nos convoca y nos mantiene juntos, informándonos y educándonos sobre diferentes temas que nos ayudan a prevenir o a transitar enfermedades con la mejor calidad de vida posible. Hoy comenzamos con la doctora Natalia Miranda, quien nos habla sobre los beneficios del monitoreo continuo de glucosa en pacientes diabéticos. Sin duda alguna esto ofrece grandes beneficios. Imagínense ustedes la posibilidad de saber minuto a minuto si la glucosa asciende o desciende, la capacidad de esta nueva tecnología de captar hipoglucemias inadvertidas que pueden ocurrir muchas veces en la noche y esto por supuesto que da gran tranquilidad a las personas porque la hipoglucemia es un evento no deseado que quien la padeció no quiere volver a padecerla y a veces queda absolutamente inadvertida y puesta de manifiesto por esta nueva tecnología. Nos permite ser mucho más eficientes en evitar esta complicación tan importante en las personas con diabetes tanto tipo 1 como tipo 2. ¿Qué tan compleja es la utilización de esta nueva tecnología? Bueno, su aplicación es muy sencilla. En el kit vamos a contar con el sensor y también con un aplicador que se realiza el propio paciente de forma muy simple. Es simplemente colocar el serter, captar el sensor a través del uso del serter y con un simple movimiento de presión ejercido en el brazo de la persona con diabetes, el sensor queda cómodamente y sin dolor colocado de forma precisa. Luego de que el sensor está en el brazo, para lograr valorar qué niveles de glucosa existen en el inserticio, debemos realizar un primer escaneo que nos dará una espera de 20 minutos para obtener el primer valor y luego podremos continuar censando las veces que queramos durante el día y obtendremos no sólo en la pantalla del lector el valor de glucosa en el inserticio en ese instante sino también flechas de tendencia que nos muestran si la glucosa en los últimos 30 minutos ha venido descendiendo, ha venido ascendiendo o se ha mantenido de forma estable, lo cual es de suma importancia. ¿En quién es utilizar este tipo de tecnología? Sin duda alguna las personas con diabetes tipo 1 se benefician ampliamente de su uso. Imagínense ustedes lo importante de tener en el día a día un monitoreo permanente de qué es lo que ocurre con la glucosa cuando la persona come, a las dos horas de comer, antes de ir a dormir, cómo la persona manejó su vuelo de insulina prandial, si la dosis de insulina basal está correcta o no. Toda esa información la vamos a poder obtener del informe que podemos descargar desde el lector del monitoreo continuo. Pero también a las personas con diabetes 2 puede ser de gran utilidad tener 14 días de monitoreo continuo y descargar un informe para poder evaluar cómo está haciendo ese paciente tratado para fundamentalmente descartar momentos de hiperglucemia más marcada, que pasen desapercibidas y ni qué hablar, lo más importante, las hipoglucemias que puedan pasar inadvertidas. El simple uso del monitoreo continuo ha marcado claramente en estudios científicos que mejora el control glucémico de las personas con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2 y y nosotros sabemos la importancia que tiene para prevenir complicaciones de la diabetes tener un buen control glucémico. Por tanto, esta tecnología ha llegado para quedarse, esta tecnología ha llegado para ayudarnos a nosotros en conjunto con todo el equipo de salud y el paciente involucrado en el correcto uso de esta tecnología para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las personas que viven con diabetes. Nos han consultado cuál es la diferencia entre cuidar y asistir y quién responde es la licenciada Silvina Fernández Bertagen, directora de 5 Darle Vida a los Años. Es una gran verdad que hay una diferencia entre cuidar y asistir. Cuando hablamos de cuidar, implica la toma de decisiones por el otro, por en este caso, por la persona mayor. Cuando asistimos, hablamos de comprender y entender al otro, en compartir la acción que quiere realizar. Es decir, por ejemplo, si la persona desea buscar y ponerse el pantalón por sí sola, no debemos ponérselo nosotros, si ella puede, sino ayudarla a ponerse la vestimenta. Lo que estamos haciendo es colaborar en sostener su autonomía el mayor tiempo posible, dándole un empoderamiento o fortaleciendo, mejor dicho, a las funciones conservadas que aún tiene esa persona. Y lo que ayudamos es no solamente sostener, como dije recién, la autonomía, sino favorecemos y fortalecemos su autoestima. Que eso es lo que le da el estímulo para continuar en el día a día. Entonces, veamos en qué cuidamos y en qué asistimos para mejorar la calidad de vida de ambas partes. No solamente de la persona mayor, sino también de la persona que está a cargo de esa función o rol. La anticoncepción de emergencia o comúnmente llamada pastilla de emergencia es un método que, como su nombre lo dice, es de emergencia. Por lo tanto, debemos hacer uso y no abuso de ella. Y hoy vamos a abordar los principales mitos. Uno de los mitos más frecuentes es que son bombas hormonales. Y la realidad es que esto es falso. Tienen una cantidad hormonal suficiente para evitar la ovulación, pero no nos van a hacer daño al organismo. De la mano de este mito viene otro, que es que solo se pueden tomar dos veces o tres al año como máximo. Y en realidad se puede tomar la cantidad de veces que lo necesitemos. Justamente no nos van a hacer daño. Pero la realidad es que no son tan efectivas como otros métodos que son propiamente anticonceptivos. Y por eso se prefiere utilizar lo mínimo posible. Claramente, frente a la emergencia, sí está bien utilizar este método de emergencia. La pastilla de emergencia no es abortiva. Es decir, que no impide la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide. Sobre esto no actúa. Lo que hace es intentar evitar la ovulación, justamente como decíamos. Pero una vez que ya ovulaste, por más que hayas tomado la pastilla de emergencia, no tiene efectividad. Otra cosa fundamental que hay que saber de este anticonceptivo es que si pesas más de 80 kilos, el efecto disminuye. Los estudios que hay en la medicina siempre son con personas hegemónicas normopeso. Por lo tanto, en personas que pesan más de 80 kilos, perdemos este rastro y esta eficacia. Otra cosa que genera mucho miedo es aquellas personas que descubren un embarazo luego de haber tomado la pastilla, justamente por una posible falla en la misma. Recordemos que es un método que no es 100% efectivo, como ninguno de los métodos que existen. Por lo tanto, puede caber lugar a un embarazo. Recordemos que en realidad la pastilla no tiene ningún efecto nocivo sobre el feto o el desarrollo de ese embarazo. Ingerir la anticoncepción de emergencia también puede causar desregulaciones en los períodos. Puede haber un sangrado inmediato en la toma, que preferiblemente debe ser dentro de las 72 horas del contacto sexual no protegido. Y puede generar una desregularización de los ciclos por los seis meses siguientes. Esto es perfectamente esperable, pero hay que tener más precaución. Y por último, pero no menos importante, recordar que esto no nos protege de infecciones de transmisión sexual. Estamos previniendo un embarazo no deseado, pero si es un contacto sexual sin preservativo o donde se rompió el mismo, también hay que tener precaución en cuanto a lo que puede ser la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, frente a un contacto sexual de riesgo, siempre es bueno que consultes en tu prestador de salud, preferentemente en la emergencia, para tomar las conductas oportunas según cual sea tu caso. Hoy les voy a hablar sobre el clima, porque vieron que estos días no se sabe si es invierno, si es verano, si es primavera, no se sabe. Porque un día hace calor, otro día hace frío, no se entiende. Entonces hoy les voy a dar mi consejo, que es llevar algo ligero abajo de la ropa y un abrigo arriba. Porque si de la nada hace calor, nosotros nos quitamos el abrigo y tal, lo llevamos en la mano o, no sé, atado a la cintura, como ustedes quieran. Pero si hace frío, no los ponemos de vuelta. De esa forma no nos enfermamos y nos cuidamos. Hasta aquí la primera parte del programa. Nos vamos a comerciales, pero enseguida volvemos con más información. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. A mí se me cambió la vida. El gran problema que tenía con el calzado, porque yo tenía el dedo garra, me decidí a operar porque la verdad que ya, ahora ya me ha cambiado la vida. Muy rápido fue. Y asombrada de que cuando me bajé de la sala de operaciones, ya salía caminando. Me siento feliz. Adorama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950-www.aderama.org.uy Les recomendamos tener en casa el tensiómetro de brazo con tecnología 100% alemana. Así podrá saber con exactitud su presión arterial, detectar arritmias, evitar complicaciones y prevenir riesgos y enfermedades. Es ideal para personas con baja visión, cuenta con certificación Darlatu y 3 años de garantía. Evite riesgos innecesarios y cuide su salud. Solicítelo al 092-133-700 ¿Sobre cuáles son los tratamientos de antienvejecimiento que deben ser realizados por médicos capacitados? Nos informamos con la doctora Gabriela Novello. Hoy en día es motivo muy frecuente de consulta sobre tratamientos de antienvejecimiento. Si es un auge tanto en hombres como en mujeres. Hay múltiples procedimientos médicos y quirúrgicos que el paciente consulta sobre rellenos con ácido hialurónico, hidroxiapatita de calcio, profile, así como también aparatología. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la hidroxiapatita de calcio. Este es un relleno que se utiliza muy frecuentemente tanto en rostros como en otras partes del cuerpo, que genera volumen, así como también tensión. Se puede utilizar para mejorar y optimizar lo que es el borde mandibular, así como también dar volumen en lo que es la región malar y mejorar también lo que son el triángulo facial. También se utiliza a modo de tensión, a nivel subcutáneo. Se aplica mediante una función mínima con una cánula de forma radiada a nivel subcutáneo para mejorar y optimizar el rostro del paciente. Así que este procedimiento con hidroxiapatita de calcio, que la jeringa viene precargada, es de 1.5 mililitros, se puede administrar en el rostro utilizando entonces como tensor, de forma ya difusa en el rostro, o dando volumen y optimizando lo que es el borde mandibular como la región malar. Otro relleno que está en nuestro medio es el Profile. ¿Cuál es este? Bueno, este producto lo que optimiza es la calidad de la piel. No da volumen, como es el hialurónico y como es, como mencioné previamente, el hidroxiapatita de calcio, sino que el Profile es un ácido hialurónico que no voluminiza, sino que lo que hace es, mediante aplicaciones puntuales en determinadas zonas del rostro, permite una difusión del hialurónico y mejora la calidad de la piel. Así que en estos productos lo que tenemos es, por un lado, optimizamos la calidad de la piel, si con Profile, así como a nivel del cuello como en el rostro, y por el otro lado podemos dar proyección o firmeza con lo que es la hidroxiapatita de calcio, así como también con el ácido hialurónico voluminizando ciertos puntos, mejorando, estilizando y embelleciendo el rostro de la persona. Destacamos que estos productos son aprobados por la FDA, aprobados por el Ministerio de Salud Pública, y que el paciente debe ir a un médico especializado en el tema, formado en el tema, que lo realice en el consultorio, en las mejores condiciones de asepsia, para obtener los mejores resultados y menores complicaciones. En este espacio dedicado a la salud y estética bucal, nos vamos a referir en el día de hoy a las carillas. Si bien ya hemos hablado, sabemos que tenemos las carillas prefabricadas, que no llevan desgaste dentario, las carillas de laboratorio que sí llevan, y las carillas que hacemos directas de resina. Realmente cuando el paciente nos consulta por carillas, busca un cambio, una transformación en su sonrisa, para ganar más confianza, aumentar su autoestima. Realmente es muy valioso para el paciente la transformación y el cambio personal que él siente cuando se le colocan carillas en todo el sector anterior. Pero más allá de eso, también tenemos muchas veces que las piezas dentales tienen varios arreglos pequeños, varias resinas en un lado, en otro lado, como si fuese una manzanita. Y eso genera una gran debilidad para la pieza y a veces se terminan fracturando. Por eso, más allá de un plano estético, también es importante que la pieza dental reciba un material entero, un material homogéneo para rehabilitar su cantidad de superficie perdida. Con las carillas nosotros podemos brindar en el momento esa solución, más allá del gran valor estético que representa para el paciente. Por eso lo que le queremos transmitir en esta oportunidad, que además de lo estético, también vamos a recolocar carillas para rehabilitar determinadas piezas dentales que necesitan eliminar restauraciones viejas y tener una totalidad en su superficie. Evidentemente también va a tener un valor visual mayor esa pieza y el paciente va a quedar más conforme. Pero realmente lo fundamental es que siempre busquemos una rehabilitación que favorezca a la pieza dental. Y recordar que las carillas en posiciones adecuadas de nuestros dientes van sin desgaste dentario, que eso es muy favorable también para el paciente porque logra una transformación en el momento. Un punto a destacar es que todo este tipo de tratamientos van acompañados de una correcta higiene bucal. Uso leído de hilo dental, enjuagatorios, a veces se usan irrigadores bucales. Y lo importante es mantener toda la salud bucal de la mano de una correcta estética y de una correcta función. Como siempre, estamos para asesorarlos, recibir sus consultas y nos vemos en el próximo espacio de Hablemos de Salud. Los dolores menstruales no son normales, especialmente en adolescentes. Es por eso que si los padeces, debes consultar de inmediato al médico para evitar una endometriosis. Y quien nos habla sobre este tema es la doctora Rita Bernocchi. Es una enfermedad que se llama silenciosa porque habitualmente demora un promedio de 4 o 6 años para que se obtenga su diagnóstico. Mientras tanto, las mujeres deambulan de un consultorio para el otro sin tener una respuesta. Estamos hablando de la endometriosis. Nuestro objetivo en el centro, nuestro endocentro que está dedicado al estudio y tratamiento de la endometriosis, es captar precozmente a las chicas porque una vez que inician sus periodos menstruales, comienzan con dolores muy severos. Y son dolores realmente severos que no calman con los analgésicos comunes. Eso modifica su calidad de vida. De pronto no pueden salir a pasear, a bailar, a lo que sea por esos dolores menstruales. Alteran también su parte escolar o su parte laboral. Y esos dolores se inician muchas veces a los pocos ciclos de la menstruación y va siendo también muchas veces progresivo. Y eso va deteriorando su calidad de vida y hace que consulten a un lado, consulten al otro. Y les dicen, no es normal, las menstruaciones son dolorosas, seguramente su madre también ha tenido menstruaciones dolorosas y no se le da la atención adecuada. Es muy importante que cuando un adolescente tiene dolores menstruales que no calman con analgésicos comunes, consulte. Y consulte en un lugar especializado donde sepan atender este tipo de problema. La endometriosis es una enfermedad benigna, pero que afecta la calidad de vida de la mujer porque provoca dolores importantes y también en un futuro puede afectar su fertilidad. Nuestro objetivo es captar a las chicas jóvenes para mejorar su calidad de vida, para que no tengan esos dolores importantes que tengan, que están teniendo, y para que en un futuro no vayan a tener problemas cuando inicien su momento reproductivo. Si bien, como decía, es una enfermedad benigna, puede provocar metástasis a distancia, puede ser progresiva, muchas veces son sometidas a múltiples cirugías. Se aparece un quiste endometriósico, la operan, le sacan un pedazo de ovario, con ese pedazo que se saca también sale tejido sano. Entonces nuestro objetivo es evitar toda esa secuencia que es muy importante, muy dolorosa y que tiene secuelas importantes también. Así que, si tú eres una chica joven, hace poco que empezaste a menstruar y estás con dolores menstruales importantes, consulta. Consulta en lugar especializado donde tengan en cuenta el tema de endometriosis. Si se diagnostica precozmente, se te asesora con respecto a cómo seguir adelante en tu vida, en qué momento es preferible que tengas tu fertilidad futura, pero sobre todo se alivia en esos dolores porque tú no tenés que sentir esos dolores. Entonces, no es necesario que te venga el dolor con el ciclo menstrual. Debes consultar para buscar la posibilidad de una endometriosis. Hoy tenemos estudios como ecografías especializadas, donde no es necesario hacer la paroscopía para llegar a hacer un diagnóstico coherente. Es importante porque no tenemos estudios traumáticos ni invasivos en los cuales podemos llegar a diagnósticos muy importantes. Así que no dejes de consultar si tenés dolores importantes. Nos vamos a una brevísima pausa, pero usted quédese ahí, que ya regresamos con más información y más hablemos de salud. ¡Aderama! Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950-www.aderama.org.uy Tenía los pies bastante embromados y necesitaba buscar una solución. Vine y ya al poco tiempo me operaron y fantástico. Ya la recomendó una amiga, ya vino y ya se operó también. Para mí fue un cambio total, total. Les presento mi Dermaroller, el que uso en casa y aplico en mi rostro cada 4 o 5 días. Importante, hay que desinfectarlo con alcohol antes y después de su uso. Se debe aplicar a la noche con la piel libre de maquillaje unas 4 veces en cada zona. Frente, mejillas, mentón y cuello. Y luego humectar con el serum que habitualmente usamos. El Dermaroller elimina la piel muerta, estimula la producción de colágeno y elastina, además de tensar la piel. Pedilo ahora a Galeot al 092-133700. Debes saber que el Dermaroller elimina las líneas finas y las arrugas del rostro que tanto nos molestan. Residencial Viltmore. Centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario. Enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo. Personal certificado en primeros auxilios. Reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore. Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954. 097-304-574. ADERAMA. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950. María de los Ángeles Carreño, integrante del equipo directivo de ADERAMA, nos asesora sobre cómo debe ser el cambio de pañal y la higiene de las personas mayores. La higiene tiene que ser con un dermolimpiador o con un jabón que tenga el pH lo más parecido de la piel. ¿Saben cuál es el pH de la piel? 5.4. Fíjense, ¿dónde voy a elegir el jabón? Si lo voy a comprar en un supermercado, tiene que estar en la parte cosmética. Nunca voy a elegir un jabón, por ejemplo, un jabón que esté en la parte de limpieza. El jabón tiene que tener, como les dije, un pH lo más parecido al de la piel. No vamos a nombrar nombres comerciales ahora. El secado tiene que ser con toques, no tenemos que friccionar, el agua tiene que estar tibia, tenemos que tomarnos el trabajo de ver que toda la piel quede seca. Siempre cuidando la intimidad, siempre cuidando que no se enfríe. Y en ese momento le colocamos al residente la crema humectante. Otro cuidado que tenemos que tener en estos residentes que normalmente tienen incontinencia, a veces total, a veces no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a el cambio de pañal. Se debe realizar cada vez que sea necesario. No podemos hacer el cambio de pañal por horario en todos los residentes iguales. ¿Por qué? Porque acabamos de decir en una instancia que nosotros nos centramos en la persona. Entonces, va a depender de cada residente. El cambio de pañal se hace según la necesidad del residente. Y si es necesario, tenemos que utilizar cremas de barrera, como por ejemplo cremas con óxido de zinc o películas de barrera que sean no irritantes. Y de esta manera, estas cremas y estas películas lo que hacen es aislarnos de las sustancias irritantes, como la orina y materia fecal, de la piel. Y de esta manera, evitamos que el residente haga dermatitis asociadas a la incontinencia. Y además, tenemos que comunicarle a los residentes cada vez que vamos a hacer un procedimiento qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Porque de esta manera, lo que logramos nosotros es empoderar al residente en su cuidado y evitar así que tenga lesiones. No queremos agregar más nada. Desde Hablemos de Salud, queremos agradecer al doctor Facundo Pereira, quien desde Argentina nos hizo llegar un ejemplar de su obra, que lleva el nombre Resetea tus intestinos. Es una obra muy rica en contenido, donde encontrarán toda la información que permite mejorar la salud integral de las personas. Les recomiendo que se interioricen en el contenido de este libro y verán que si aplican esta técnica, obtendrán resultados asombrosos. Se pueden comunicar con el doctor Facundo Pereira a través de las vías de comunicación que figuran aquí en pantalla. Les reitero, este libro tiene un contenido importantísimo para recobrar nuestra salud. Hola, ¿cómo están? Agradezco infinitamente la presencialidad en el ciclo La Sabiduría de la Menopausia, todos los mensajes de cariño que hemos recibido en este hermoso encuentro de mujeres que salimos todas transformadas, generando una comunidad para transformarnos, sostenernos y por sobre todo, nutrirnos de muchas herramientas para atravesar esta maravillosa etapa donde merecemos sentirnos muy bien. Contarles además, estamos trabajando ya en las próximas charlas donde vamos a abordar diferentes temas, nutrición, sexualidad, imagen, emociones, cardiología, obesidad. Se vienen muy lindas charlas, muy lindos talleres donde por las diferentes vías de comunicación les estaremos informando. Los esperamos a todos, estamos abiertos a toda clase de consulta para todos los profesionales que ya integran Buena Vida. Gracias. Tenemos el placer de recibir en estudios a la doctora Carolina Salvatori, cardióloga especialista en obesidad y diabetes quien hoy se refiere a la salud cardiovascular en la mujer. Hola, ¿cómo están? Gracias Ana María por invitarme a este espacio de Hablemos de Salud. Hoy me encantaría compartir con ustedes que la mujer se debe ocupar de su salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque una de cada tres mujeres muere hoy de enfermedad cardiovascular y es por lejos, más allá del cáncer de mama y del cáncer de cuello de útero, la causa de muerte. Por lo tanto, hoy el mensaje que quiero compartir con ustedes es que debemos empezar a cuidar nuestra salud cardiovascular. Uno piensa que la menopausia es el punto en donde debemos arrancar hacia adelante para empezar a ocuparnos. En realidad, la salud cardiovascular debe empezar a cuidarse desde niñas, desde adolescentes. ¿Y de qué manera? ¿Cuáles son esos pilares a los cuales queremos apuntar? Uno, el ejercicio. Las recomendaciones son 150 minutos de ejercicio moderado durante toda la semana y dos veces por semana ejercicios de fuerza muscular. En segundo lugar, el sueño. Cuidar al menos de tener 7 horas de buen sueño, de buena calidad. Y por otro lado, la alimentación. Una alimentación baja en sodio, baja en ultraprocesados y una alimentación variada y que tenga al menos 30 plantas durante la semana. Esos serían los tres tips básicos para poder apuntar a llegar a tener un estado de salud cardiovascular óptimo para asegurarnos una calidad de vida excelente. Y en el final de esta edición de Hablemos de Salud les agradecemos su preferencia y compañía y los esperamos aquí. la próxima semana a través de la pantalla de su canal.